Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 3 por 6, 18, baje el menos, ahora 2 por 5, 10, y ahora los de abajo, 2 por 6, 12, arriba restamos 18 o menos 10 es 8, y abajo el 12. ¿Se podrá simplificar esto? O sea, ¿habrá algún número que los divida a los dos al mismo tiempo? Sí, ¿verdad? 2, así que entre este 2. 8 entre 2 es 4, abajo 12 entre 2 es 6, el 4 y el 6 todavía se pueden entre 2, 4 entre 2 es 2 y 6 entre 2 es 3. 2 y 3 ya no se dividen entre ningún número al mismo tiempo, por eso ahí termina, 2 tercios.